La mañana de este miércoles se dio a conocer una carta presentada por estudiantes de la Escuela de San Santiago de Toconce, quienes solicitaron al presidente de Chile ayuda para abrir su escuela. La institución educativa se encuentra cerrada a solicitud de la entidad sostenedora, es decir, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, y que para su reapertura es necesario cumplir con la nueva normativa en términos de infraestructura, con los que la Escuela de Toconce no califica. Sí, bueno, la situación de la Escuela de Toconce es una situación que venimos monitoreando desde ya hace algún tiempo. Cabe señalar que esta se encuentra cerrada a solicitud de la entidad sostenedora, vale decir, de la misma Corporación Municipal de Desarrollo Social, el año 2008. Desde entonces, para reaperturar tiene que aplicar la nueva normativa y en materia de infraestructura la Escuela de Toconce no cumple con la normativa vigente. Por lo tanto, desde el año 2016, el Gobierno, a través de la Secretaría Ministerial de Educación, ha estado orientando a la Corporación Municipal para que dé cumplimiento a la normativa, en el sentido de generar una nueva iniciativa de inversión. En ese contexto, en la última Mesa del Alto Loa, desde el Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, se planteó toda la disposición para que sea efectivamente la División de Arquitectura del MOP quien pueda diseñar un nuevo recinto educacional que pueda acoger a la matrícula vigente. Desde el año 2016, el Gobierno, a través de la Secretaría Ministerial de Educación, ha estado orientando a la Comdes de Calama para que cumpla con la normativa y genere una nueva iniciativa de inversión, trabajos que se evalúan en las Mesas del Alto Loa, donde el Ministerio de Obras Públicas ya manifestó su disposición para que la División de Arquitectura del MOP diseñe un nuevo recinto educacional, el cual pueda albergar la matrícula actual de seis niños. Actualmente son seis niños que cuentan con matrícula vigente en la Escuela de Toconce. No obstante ello, tiene que surgir desde la entidad sostenedora que durante este año todavía sigue siendo la Corporación Municipal de Desarrollo Social y como Gobierno hemos planteado toda la disposición para colaborar en la generación del diseño, pero todo esto dentro del marco vigente para sobre todo resguardar, sean seis, sean veinte, sean cien niños, tenemos que resguardar la integridad de ellos y la actual escuela no cumple con la normativa vigente y por eso se encuentra cerrada, insisto, a solicitud de la misma Corporación Municipal de Desarrollo Social, la COMDES, el año 2008. Nosotros ya hemos a solicitud de presidencia justamente elevado también los antecedentes, la cronología de los hechos, los antecedentes y cuál es el estado actual de la situación respecto a la Escuela de Toconce. Es importante destacar que la actual escuela se mantiene cerrada a solicitud de la misma Corporación Municipal de Desarrollo Social de Icalama desde el año 2008, debido a que no cumple con la normativa vigente de infraestructura y funcionando de manera regular, motivo por el cual los mismos estudiantes de la comunidad enviaron esta carta al presidente a la espera de una solución educacional. Gracias. 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 Gracias.